Noticias. Radio Sonora. Cortes informativos. El reporte más oportuno. ¿Qué tal auditorio de Radio Sonora? Muy buenos días, les saludamos esta mañana con noticias en la línea telefónica Omar de la Vara. Adelante, Omar, buen día. Sí, gracias, Berta, buenos días, buenos días a todo el auditorio. Hasta el momento en Hermosillo no se ha presentado ningún accidente, hay que lamentar, y eso es bueno, sin embargo, ya se empieza a ver bastante movimiento, sobre todo en el primer cuadro comercial en la zona histórica de Hermosillo, hay graduaciones, hay eventos de graduaciones, bastante tránsito vehicular, y bueno, en la tarde inagüe la expo ganadera, las autoridades insisten, no van a tolerar la ingesta de alcohol, y que conduzcan las personas que vayan a la expo ganadera, para eso colocarán filtros en los principales bulevares al edaño, al evento, así que estaremos muy pendientes a atender las recomendaciones. Claro que sí, gracias Omar, en Guadalajara, Jalisco, y con la finalidad de posicionar a Sonora, dentro del mapa nacional e internacional de destinos a visitar durante este dos mil dieciséis y los próximos años, la Comisión de Fomento al Turismo presentó los atractivos y proyectos con los que cuenta el marco del tianguis turístico Guadalajara, el coordinador general de cofetura, Antonio Berumen, expuso ante autoridades federales de otros estados, medios de comunicación, y prestadores de servicios, los principales destinos de Sonora, así como su riqueza cultural, historia, gastronomía, pueblos mágicos, y experiencias turísticas con las que cuenta, reiteró que posicionar a Sonora como el nuevo destino de México es una prioridad, pero esto se logra con trabajo y la diversificación de productos turísticos que permitan buscar un nuevo turista que está en constante búsqueda de vivir nuevas experiencias. Es al momento la información que tenemos aquí en Radio Sonora, ¿Qué le parece? Si se queda con nosotros, dentro de una hora volvemos con más información. Noticias. Radio Sonora. Cortes informativos. El reporte más oportuno.